Alvise se ha hecho pasar por el responsable de mando avanzado de Paiporta para acceder a un pabellón donde se aloja personal de emergencias. Así como suena, ¿eh? Aquí jugando a los disfraces. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise por todos y todas, pues este martes trató de hacerse pasar por el coordinador de mando avanzado de Paiporta para acceder nada más ni nada menos que al pabellón polideportivo de Vera de la Universitat Politécnica de València, donde se alojan, pues eso, unos tres centenares de miembros de bomberos, así como personal de emergencias y demás, ¿vale? Para ayudar con el tema de la dana. Esta información la adelantó el Levante, uno de los periódicos de mayor tirada de carácter regional y ha sido confirmado por la universidad a medios como el diario y otros muchos que se han hecho eco por lo llamativo del caso. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que Alvise se presentó allí disfrazado el 12 de noviembre a las 10. ¿Con qué objetivo? Lo que le dijo a la gente que estaba allí es que su objetivo era visitarlo para comprobar el estado de las instalaciones y que todo estaba correcto. ¿Qué pasó en ese momento? La gente de allí parece que contactó con una chica que no lo reconoció, pero posteriormente una persona sí que se dio cuenta de quién era. De hecho, Alvise con este tema, lo primero que ha hecho ha sido publicar en la sección esta que hace FEI, que está de Noticias del Día, en la que lanza noticias, que en muchos casos se está inventando o se está alterando porque no pone ni link para comprobar nada, se lo inventa él. Dijo que había allí una persona, que efectivamente está la concejala socialista Carmen Alcibar, que es miembro de la UPV y con lugar a como voluntaria del pabellón, que fue la que le identificó. Según Alvise, cuando se disponía a planificar la entrega de alimentos calientes y que afectados por la DANE voluntarios policiales, le habían pedido ayuda y comida caliente. Esto, según lo dicho por la UPV y confirmado a los medios, es falso. Es decir, alguien te puede pedir, pero vamos, las casi 300 personas que están allí, miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado de Bomberos, reciben comida diario tanto en el desayuno como en las cenas. Uno de los bomberos que han entrevistado, aparte dado las gracias al personal y que no tiene más que palabras de agradecimiento para la gente que está allí. Tiene servicio de desayuno, tiene servicio de cenas y además de que le tratan muy bien en el aspecto en que tiene servicio de limpieza, tiene servicio para que le limpien la ropa, que siempre está lista, etcétera, etcétera. Alvise, con todo esto, pues ha lanzado en su canal un vídeo en el que se escucha a una mujer no identificada, cualquiera, solicitar comida caliente para las personas presentes en el pabellón y ha añadido la cuenta personal de la concejala con la típica campaña para redirigir a su gente y pues intimidar y acosar por redes, acusándola de que ha dejado sin comida caliente a toda esa gente. Ya me dirá esto a mí la película que se ha montado este señor. Y bueno, esta ha sido un poco la sorprendente noticia de con Alvise ya intentando disfrazarse para acceder a sitios, lo cual, pues bueno, nos puede enseñar un poco cuál es su modus operandi desde cuando, cómo se cuela en sitios, solamente que aquí, pues bueno, fue identificado y lo pararon a tiempo porque es una persona ya muy conocida como para usar estas tretas y desde la UPV el vicerrector ha pedido frenar la campaña de acoso, es decir, él respalda la actuación de la concejala Carmen Alcibar y además, o sea, corrobora la versión y se muestra bastante preocupado por la campaña de acoso que ha lanzado Alvise sobre ella. Porque claro, siempre es increíble, y de hecho esta gente lo sabe muy bien, que alguien con mucho alcance comunicativo, alguien que tiene además 700.000 seguidores de un perfil, un millón de otros, que muchos son bots, que otros son reales, pues te señale, porque de repente tienes a 3.000 personas comentándote en el muro y suerte si es solo eso, suerte si no te ven en la calle y te griten, alguien te persiga, etcétera, etcétera, que le ha pasado a compañeros y a compañeras cuando han respondido a fachatubers o personalidades de la derecha mediática. Y entonces, pues esto nunca es fácil y desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo a la concejala Carmen Alcibar. Y la universidad, lo que también ha querido reivindicar, la UPV, es que da gracias por todo el apoyo a toda persona que lo está haciendo, pero que si se quiere dar apoyo y ayuda a la gente, que se haga por canales más o menos organizados para que simplemente no sea que yo, pues bueno, lanzar material sin sabemos qué uso. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Payporta el otro día ayudando y también haciendo algunas grabaciones y lo que vimos es que la solidaridad ha sido inmensa, desde aquí muchas gracias a todo el mundo por lo que está haciendo y también que había cierto descontrol con el material en el aspecto en que había mucho, había mucho de todo. No os podéis imaginar cantidad de agua, comida, productos de limpieza y en muchos casos no podemos decir que estaban mal organizados en el aspecto de que se echaban a perder, porque todo estaba en bolsas, estaban en cajas y tal, pero sí que estaba ahí en puntos, algunos en puntos en la calle almacenados y tal, porque es que habían cantidades enormes que todos los almacenes que veíamos estaban tal, estaban a tope, ¿no? Entonces, es verdad que en el momento en el que estamos, de hecho, a varias organizaciones lo que están pidiendo ya es dinero, porque las necesidades son muy cambiantes y esto de envía comida y envía agua ya ha pasado un poco a mejor vida. Yo, de hecho, creo que comida y agua tiene que haber ya a patadas, ¿vale? A mí, por ejemplo, en uno de los sitios me dijo que lo que más falta es aquí ahora eran productos de limpieza, de gía, fregasuelos, etcétera, era lo que más se estaba pidiendo. Y eso, y os recuerdo con esto que estamos organizando una donación, estamos recaudando dinero que podéis enviar a la cuenta de Al Descubierto con el concepto Afectados Danas, somos una asociación, así que nosotros no nos regalamos nada ni nada por el estilo. Todo esto planteamos entregarlo, que ya veremos cómo, hablaremos con los colectivos de la zona para ver de la mejor manera qué puede darse para que llegue y, sobre todo, en el mejor pueblo, porque yo, por ejemplo, tengo mis dudas de si Valencia, si Payporta, que es la zona más afectada es la que más lo necesita o quizás otros pueblos que se han quedado un poco más lejos necesitan más. Yo ahora mismo tengo un poco la duda. Y la semana que viene intentaremos hacer la primera entrega con vuestras donaciones. Desde aquí agradecer ya a varias personas que han hecho donaciones. El 100% se gastará en productos que sean necesarios para ese momento. Nos centraremos de si es lejía, si al final sí que es agua, si son productos para bebés, lo que sea, y lo entregaremos. ¿Vale? Les doy las gracias. Creo que mi compañero ya ha pasado el link. Y seguimos porque, además, en Valencia sigue haciendo mucha falta todo tipo de ayuda y más sabiendo que hoy nos cae otra dana, que está cayendo en estos momentos sobre nosotros y que, además, se espera que mañana sea todavía más violenta. ¡Gracias! ¡Gracias!